Primero que todo es agradecerles por invitarnos el día de hoy. Y claro, súper contenta de poder representar al Cantón y a Costa Rica en esa Vuelta Femenina con la ayuda de mi equipo Global Force. Bueno, a inicio de año corrimos dos etapas de la Vuelta Amateur. Después de eso, en marzo, bueno, estuve casi tres meses en Estados y volví la semana pasada, estuve compitiendo ya algunas carreras. Y claro, es diferente las carreras que estaba compitiendo ya a las que, por ejemplo, voy a correr acá porque allá se está corriendo nada más criteriums y todo es plano. En cambio acá el terreno ya es diferente, va a haber más subida. Y no, pues tratar de dar lo mejor y dejar de mejor manera, en lo más alto del Cantón. Dixiana, bueno, me llama la atención esa participación suya en Estados Unidos. ¿Cómo se dio? ¿Quién la contacta para que pueda tener ese tiempo de tres meses que es bien prolongado y lógicamente que económicamente debe ser bien pesado también? Sí, claro. Bueno, gracias a don Mario Amien y el proyecto Global Force que es el que me permitió, el que me dio la oportunidad de estar allá compitiendo. Él es el que nos está ayudando y nos dio esa oportunidad. Qué bueno. ¿Cuántos días ha tenido para poder entrenar acá en el Cantón de San Carlos? Tomarle un poquito de ventaja también a las demás competidoras porque las norteñas queremos que destaquen en esta vuelta que va a ser muy local. Bueno, inicié el viernes a entrenar acá, el viernes pasado. Entonces, yo tres días más o menos. Ya se conoce bien las cuatro etapas. Eso podría ser inclusive un tema de ventaja para esta próxima edición que arranca el jueves. Claro, las etapas sí las conozco bien todas. Por dicha, sí, he pasado por todos los lugares en los que se van a realizar las etapas. No he podido ir a reconocer la contra, pero sí conozco el lugar, entonces no hay mucho problema. ¿Cuál va a ser la etapa donde diga, aquí me siento en mi mejor condición? ¿Puedo sacar alguna ventaja? Porque conozco tan bien el terreno que voy a tener mejores condiciones que mis rivales. Ok, bueno, tal vez una de las etapas en las que normalmente, bueno, suelo entrenar, siempre entreno y siempre paso por ahí, es la Punta Norte, es como la que antes de ir a Estados, subía prácticamente todos los días, entonces básicamente sí sería eso. ¿Con qué están combinando el deporte? ¿Hay algún tema de estudios? ¿Qué más está haciendo Dixiana? Ok, anteriormente estaba sacando un técnico de inglés, y bueno, ahorita, si Dios quiere, la fe es poder entrar a la universidad. ¿Global Force cómo la contacta usted? ¿Cómo llega a buscar a Dixiana y decirle, forme parte de nuestro equipo? Bueno, yo me estuve contactando con un socio de Global Force, y por medio de él, me contacté con Domar, y ya pude hablar con él, y ya iniciar a formar parte del proyecto. ¿Tienes todas las condiciones, por lo menos las mínimas, para enfrentar estas cuatro etapas de la Vuelta Femenina a Costa Rica, para que esté tranquila y únicamente piense en lo deportivo? Bueno, realmente lo que voy a hacer acá es tratar de dar lo mejor de mí, sé que tal vez no he estado entrenando en un terreno, por ejemplo, de subía, que es lo que se va a dar en ciertas etapas, pero igual voy a ir a dar lo mejor de mí, y espero tener buenas sensaciones. ¿Qué significa tener una sancarleña compañera de equipo? Ah, súper contenta. De hecho, Dian y yo nos conocemos desde patinaje, entonces hemos estado en el deporte juntas durante mucho tiempo, y también súper contenta de correr con el equipo Global Force, y bueno, ir a dar lo mejor de todos, y trabajar en equipo. Dixiana, lógicamente, estos días que me cuentas desde el viernes anterior que has estado en preparación, recorriendo las etapas, conociendo bien cada uno de los terrenos, lo haces con el mayor esfuerzo, pero lógicamente también cuidándose de que no puedas tener un accidente, una lesión, ¿qué te impida poder estar de esta bonita actividad? Sí, de hecho, ahorita lo que queda es cuidarse mucho, más bien no realizar trabajos muy fuertes para llegar descansada, cuidarse de no enfermarse, de la lluvia, sí, no pasar frío, porque puede llegar a enfermarse y eso llegaría a afectar, entonces a veces es mejor entrenar en casa, porque tal vez la lluvia puede hacer que uno se enferme, y estaría peor que no poder salir a entrenar. ¿Principales nombres de sus rivales con los cuales va a tener que competir por buscar los primeros lugares? Sí, fuera del país, uno de los rivales más fuertes sería Colombia y Guatemala. ¿Pero estás lista para darle con todo? Sí. Me queda nada más que desearle muchos éxitos y que todo le vaya bien, y lógicamente acá te vamos a estar apoyando. Muchísimas gracias, de verdad.